Un paso inicial de un proceso que fue la conformación de un fideicomiso de 7 millones de pesos financiado por el CFI, administrado por Rionero de Fiduciaria y ejecutado por nosotros, así que me parece que hoy cuando digo el puntapié digo porque son las primeras 6 máquinas que se van a entregar, de un total más importante que va a llegar directamente a 21 productores en forma directa. Vemos una posibilidad importante de desarrollo de la ganadería en la provincia con la expectativa del corrimiento de la barrera, pero bueno, además de las ganas hacen falta equipos y maquinarias para trabajar, así que bueno, estamos muy contentos con la posibilidad de adquirir este tractor de una manera, digamos, bastante cómoda. Todo lo que sirva para fortalecer la barrera, fortalecer la posibilidad que el productor garantice el alimento para la hacienda y la búsqueda de financiamiento está bajo la órbita de la provincia y de la Nación, vamos a trabajar en conjunto, creo que justamente con proyectos en la mano serio y con el aval de los municipios que es el primer mostrador al que el productor acude, vamos a hacer un buen trabajo y seguramente está descartado un muy buen resultado.